como están amigos y amigas de youtube mi nombre es edilberto mejía gracias por seguirnos en el canal hoy te traigo un nuevo tutorial en el presente vídeo te voy a mostrar para que tú puedas utilizar de forma correcta las tabulaciones vamos a hacer el siguiente ejemplo nivel de ingresos por ejemplo por ciudad y tradicionalmente hubiésemos separado de esta forma agregamos el importe 400 luego la siguiente ciudad nuevamente y aquí es donde surge el inconveniente como puedes apreciar ya nos sale a una misma altura entonces para evitar esto lo que hacemos es lo siguiente nos dirigimos aquí al apartado de párrafo tabulaciones posición en este caso vamos a decirle a partir de el número 6 ingresamos entonces 6 centímetros en cuanto a la alineación lo dejamos a la izquierda y el relleno aquí tenemos hasta cuatro opciones vamos a marcar la opción número 2 le damos en establecer ahí está y aceptar entonces ahora visualiza presionamos la tecla tab ingresamos el importe nuevamente la siguiente ciudad presionamos la tecla tab presionamos tab y como puedes apreciar la primera forma te salía desordenado el texto utilizando las tabulaciones se presenta un trabajo mucho más ordenado y más profesional no olvides suscribirte al canal activar la campanita dejar tus comentarios compartir los vídeos que pronto estaremos subiendo más tips muy interesantes para todos ustedes no 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 no